...de una cosa llamada crianza con apego. Y el nombre en sí ya es un poco raro. El apego en psicología es una necesidad básica del ser humano y de muchos animales, y por lo tanto todos los niños tienen apego. No existe la crianza sin apego, a salvo en algunos casos absolutamente raro de niños maltratados y abandonados. Los niños tienen apego. Y además mucha gente tiene confundido qué significa apego en psicología. Mucha gente cree que eso de crianza con apego es, lo cojo mucho en brazos, le doy mucha teta y me lo meto en la cama conmigo. Y todo eso está muy bien, pero eso no es el apego. Todos los niños tienen apego. Unos tienen apego seguro y otros tienen apego inseguro. Ya el mismo nombre lo indica que el apego seguro tiene que ser mejor. Pero el apego inseguro no es patológico, es decir, no es una enfermedad. En todos los estudios que se han hecho, en todas las épocas y en todos los países, salen cifras muy similares. Aproximadamente una cuarta parte de los niños, a veces un poco más, a veces un poco menos, tienen apego inseguro y las tres cuartas partes tienen apego seguro. En Estados Unidos, que es donde se inventaron estas cosas hace 50 años, cuando a los niños no les cogían en brazos ni a tiros, cuando jamás se los metían en la cama con los padres y cuando no les daban el pecho casi nada, las tres cuartas partes de los niños seguían teniendo apego seguro. Y en África, niños que toman el pecho tres años y que van colgados en la madre todo el santo día, un tercio o una cuarta parte tienen apego inseguro. Entonces, no es lo mismo. La seguridad en el apego no depende de que al niño lo lleven mucho en brazos. Puede haber niños que están todo el rato en brazos con apego inseguro y puede haber niños que no los cogen en brazos y que les dejan llorar y que no les dan pecho y que duermen solos en su habitación y sin embargo tienen apego seguro. El apego depende de otra cosa. Y de todas maneras, insisto, una cuarta parte de la gente tiene apego inseguro, están entre nosotros, muchos de los que están sentados aquí tienen apego inseguro y no pasa nada, no están en el manicomio, no se van a morir, no pasa nada. No es una enfermedad, simplemente es un tipo distinto de apego. ¿De qué depende que un niño tenga apego seguro o inseguro? Depende de cómo le trata su figura primaria de apego, a la que normalmente llamamos mamá, durante los primeros meses. Ahora vamos a ver en este vídeo el llamado test de la situación extraña. Bueno, es muy resumido, el test de verdad es más largo, pero es para que vean un poco cómo va. Sí, ya lo puedes poner. El test de la situación extraña es lo que hacen los psicólogos para saber si un niño tiene apego seguro o inseguro. Primero vamos a ver el niño con apego, la niña con apego seguro. Esta niña tiene apego seguro. No lo sabemos aún, pero ahora vamos a ver por qué. Un niño con apego seguro, cuando está con su mamá, tiene seguridad suficiente para explorar y para hacer actividades. Y puede estar en un lugar extraño. Esta niña nunca ha estado aquí, está muy pegada a su mamá, pero probablemente en unos minutos iría separando de su mamá, jugando, dando vueltas por ahí, cogiendo confianza. Entonces, lo que define el apego seguro es lo que hace el niño cuando la mamá sale de la habitación y a los tres minutos vuelve a entrar. Cuando la mamá sale de la habitación, ahora el psicólogo le dice, salga de la habitación, ya le había dado la señal. La madre se va de la habitación. ¿Qué hace la niña? Se pone a llorar como si la matase. Si se puede subir un poquito el volumen. Esto no es imprescindible. No mucho, bajito porque tengo que seguir hablando. No es imprescindible que llore, pero suelen llorar. Ahora, lo característico no es lo que hace el niño cuando la madre se va, que habitualmente llora mucho. Lo característico es lo que hace el niño cuando la madre vuelve al cabo de tres minutos. Mira lo que hace. Pide brazos, la madre le da brazos y la niña rápidamente se calma y ya está calmada. Y la niña ya, miren lo que va a hacer ahora. ¡Vaya! Y dice, mamá, vamos a ver otra vez el dibujito que estaba yo mirando antes. El niño con apego seguro suele llorar muchísimo cuando la madre se va. Cuando la madre vuelve, pide brazos, se consuela rápidamente. Rápidamente, no todo es igual de rápido, uno tarda un minuto, otro tarda cuatro. Y rápidamente vuelve a explorar. Y si siguiéramos mirando, pues esta niña bajaría al suelo, empezaría a jugar con sus cosas, se separaría de su madre porque su madre es la base segura. Ahora vamos a ver un niño con apego inseguro, evitante. Este niño, la madre ya se ha ido, para abreviar. La madre ya se ha ido y ahora vuelve. Miren lo que hace. Va a pedir... Esto se llama el apego evitante o ambivalente. ¡Ay, mamá, cógeme! ¡Ay, no, no me cojas! La madre lo ha ido a coger y el niño se ha retraído. La madre lo ha cogido y el niño se ha dejado coger como un pelele, no han envuelto el abrazo. La madre le mira y el niño no mira a la madre, le niega la mirada. Esto es el apego evitante, evita a su madre, evita el consuelo. Eso es un tipo de apego inseguro. Y ahora vamos a ver el otro tipo de apego inseguro que existe. Hay dos tipos distintos de apego inseguro. Vamos a ver el tipo de apego inseguro resistente. Este otro niño, esto no es un muñeco. Ahí sale el niño. De momento parece como la primera, ¿no? Aquí está jugando, feliz, con su mamá. A primera vista ella dice, ah, apego seguro. Pero espera, ya verás tú cuando se vaya la madre. Ahora, para abreviar, la madre ya se fue y ya ha vuelto. Y mira lo que pasa. El niño llora. Y llora. Y llora. Y llora. A la mierda este aveplota. Y llora. Y llora. Y llora. Y llora. A la mierda el bolo azul. Y llora. Y llora. Y llora. Y llora. Y llora. ¿Ven qué diferencia con la primera? Se llama apego resistente porque el niño se resiste a ser consolado. No se deja consolar. Sigue llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Pero, ¿qué te pasa? Y llorando. Es escondido en el nombre de su madre. La otra niña hace tres minutos que estaba ya mirando los dibujos. Este está ahí escondido sin atreverse a salir de su madre, de su regazo. De que esta prueba se hace con niños de más o menos un año, año y medio. Y se hace en tres minutos. No vale para niños de cuatro meses, porque el niño de cuatro meses, claro, no se te echa en brazos porque no puede. No vale para niños de cinco años, que el niño de cinco años está jugando a la consola y le importa tres pepinos y te bajo o no te vas. Y no vale para niños que han estado separados de su madre varias horas, sino solo tres minutos. Es decir, ahora no se me pongan a llorar porque su hijo hace esto cuando lo recogen en la guardería. Es que está ocho horas. Cuando lo recogen en la guardería, hasta un niño con apego seguro puede hacer estas cosas. Ahora, en solo tres minutos, en solo tres minutos un niño con apego seguro no debería ponerse así. Un niño con apego seguro en tres minutos debería dejarse consolar fácilmente y volver otra vez a jugar tranquilo. ¿De qué depende? De cómo le ha tratado su madre hasta ahora, durante el primer año. Cuando el niño sabe que sus necesidades serán satisfechas y que cuando llora le consolarán, desarrolla un apego seguro. Sus necesidades son satisfechas y le consolarán no significa lo mismo que le darán todo lo que quiere. Ni significa lo mismo que estará en brazos todo el rato. Es posible hacer caso de un niño y no cogerlo en brazos. Hace 50 años, cuando todo el mundo decía no lo cojas en brazos que es mal cría, no lo cojas en brazos que es mal cría, había madres, muy buenas madres y muy cariñosas, que no cogían en brazos porque les habían dicho que eso era malo. Pero seguían siendo muy buenas madres y muy cariñosas y sus hijos tenían un apego seguro. Porque tú puedes no cogerlo en brazos, pero cuando quiera puedes ir allí y decirle, pobrecito, ¿qué te pasa? Venga, va, un besito. En cambio, puede haber niños que van colgados de la espada de su madre todo el santo rato, pero no les hacen caso. Que el niño ya es mayor y quiere bajar al suelo a jugar y no le dejan. O que el niño quiere subirse aquí y no tal. O que el niño se pone a llorar y en vez de consolarle, es decir, ay pobrecito, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Le dicen, uy, qué feo te pones cuando lloras. Uy, no llores que a mamá le duele la barriguita cuando tú lloras. Lo que le estás diciendo es, soy más importante que tú. Lo que le estás diciendo es, no me importa si tú estás pasándolo mal. Eres tú quien tendría que preocuparse de no hacerme pasar mal a mí, que soy tu madre, y me haces sentir mal cuando lloras. Venga, soy un hombre y no llores. Entonces, es posible coger al niño en brazos, pero al mismo tiempo no estarle haciendo caso. Y hacerle caso al niño no significa darle cualquier capricho que pida. Son cosas distintas. Si tu hijo te pide caramelos y tú sabes que los caramelos son malos para los dientes, no estoy diciendo, pues dale todos los caramelos que quiera. Lo que estoy diciendo es, no le diga, calla ya condenado y deja de dar la lata con el dichoso caramelo, déjame en paz. Dile, no, lo siento hijo, caramelos no que son malos para los dientes. Es posible hacer caso sin darle lo que pide. Y al revés, es posible darle lo que pide sin hacerle caso. Un niño puede pedir caramelos y se los pueden dar, pero no por cariño ni por respeto, sino, dame, caray, ya con el caramelo, ya, ahí te pudras con el caramelo. Y no le están haciendo caso. Entonces, es por eso por lo que hay tanta confusión, porque la gente dice, oh, es que este niño está malcriado. ¿Este niño está malcriado por qué? ¿Porque su mamá le hizo mucho caso, le cogió muchos brazos, le trató con mucho cariño, le contó muchos cuentos? ¿O porque sus padres le compraron una consola y le dejaron solo en la habitación con la consola para que juegue y no te detenga porque yo estoy haciendo otras cosas y no quiero que me moleste el niño? ¿Cómo se muevemos la consola? ¡Gracias!